Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo veremos cómo va la huerta y veremos lo que vamos a trabajar hoy. Así que nada, vamos con el vídeo. Pues nada chicos, aquí estamos trabajando un poco de la huerta, haciendo la labor de quitar malas hierbas, que realmente no hay mucho más trabajo, ya que los ajos poco a poco van germinando. No sé si aprecian en cámara, no se aprecian, pero mirad, ahí están. Aquí, bueno aquí siguen saliendo, vale, y por ahí han salido bastantes, por ahí se aprecian un poco más. Luego los brócolis van bien, ya tiene el brócoli, o sea, va bastante bien. Alguno no tiene, pero mira, este también tiene un poco ahí parece, y este sí que tiene. Luego si pasamos por las coles lombardas, ya van cerrando el cogollo, no ha hecho nada de frío, o sea que les va a costar mucho, pero bueno, ahora cambia las temperaturas parece, y a ver si lo consiguen cerrar. Algunas es más pequeñas, pero bueno. Este otro brócoli es más grande y va bastante bien. Luego aquí tenemos el bancal de las patatas, que no lo hemos plantado nosotros, pero bueno, han salido solas, y están muy, pero que muy bonitas, la verdad. Son tres o cuatro, bueno no, seis o por ahí, mira, ahí hay tres, y hay otras tres. Así que los ajos también, pues bueno, van bastante bien, y poco a poco van naciendo. Está la tierra bastante húmeda, ya que hemos tenido bastantes lluvias. Las lechugas, ya hemos cogido un par, y bueno, van bastante bien, ya que aquí veis que van muy grandes, están muy bien. Las rojas estas también están creciendo bastante. Siempre muere alguna, mirad, ahí hay una que, bueno, ha muerto. Luego las habas, que están increíbles, mirad. Están enormes las habas, fíjate. Están súper grandes. Y es probable que ya empiecen a sacar habas. No sé si se sacaran ya. Luego las alcachofas. Esta está muy grande, sin embargo esta está, pues aquí la veis, apenas está bien. Así que nada, ahora hemos hecho el único trabajo que había así, por decirlo, porque no hay ningún trabajo más, que ha sido quitar un poco las malas hierbas. Ya cuando salgan más ajos, pues iremos poco a poco viéndolos y tal. Pero por ahora, así está todo. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo. Os quería echar feliz año nuevo, y que lo paséis muy bien. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.